... Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra... ...el programa que trae la realidad rica de nuestra Iglesia diocesana y universal... ...como hoy veremos. Terminamos el mes de mayo con la gran solemnidad del Corpus Christi... ...el cuerpo y sangre de Cristo, celebramos y veneramos la presencia de Jesús en la Eucaristía... ...desde donde nos consuela, nos acompaña, nos alimenta y nos fortalece. Jesús está, Dios está aquí, cantamos cuando entonamos nuestro canto al amor de los amores. En estos momentos en tantos pueblos de nuestra Navarra, en Pamplona, en Tudela... ...estará el Señor paseándose por las calles, bendiciendo y todos... ...en una misma expresión de fe a la presencia real del Señor en la Eucaristía. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo... ...y lo ha cumplido en este sacramento que diariamente y todos los domingos... ...veneramos, recibimos y celebramos. La Eucaristía, qué gran sacramento. En el Evangelio de hoy justamente la liturgia nos pone el milagro de Jesús... ...en la multiplicación de panes y peces. ...dadles vosotros de comer. Ese texto eucarístico de la multiplicación, del amor, del alimento del Señor. Precisamente vamos a hablar de la aplicación de este mandato del Señor. Dadles vosotros de comer. Hoy es el día de Cáritas, día de la caridad. Hablar de Eucaristía y caridad es algo indisoluble que no podemos separar. Quien celebra la Eucaristía tiene luego que vivir la vida, tiene que amar lo que ha celebrado en la Eucaristía. No puede haber ruptura entre lo que celebramos en el altar y lo que vivimos. Especialmente con el pobre, con el necesitado. Dadles vosotros de comer. La Eucaristía es esencialmente amor, caridad. La entrega de Jesús en la cruz por amor. Por eso vamos a hablar de, como decía, de la aplicación de este mandato de Jesús Dadles vosotros de comer. Y lo vamos a hacer en tierra africana, donde verdaderamente hay hambre, donde verdaderamente los misioneros dan de comer a los pobres. La Iglesia está a pie de calle, en la frontera, cuerpo a cuerpo, con este problema de la pobreza, del hambre, del desarrollo humano, del crecimiento humano y también espiritual de aquellas gentes. Y para ello nos acompaña hoy, en esta mañana, Jesús Mari Martínez Presa, Padre Blanco. Buenos días, Jesús Mari. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a hablar de África. Tenemos aquí muchas fotografías que ya iremos comentando. Por presentarte un poco, ¿dónde estás tú ahora trabajando como Padre Blanco, como misionero? Estoy en África Occidental, en un país que se llama el Malí. Tal vez uno de los países más pobres del mundo, porque la mitad de la población tiene que vivir con un dólar al día. Materialmente, el Malí es muy pobre. Ahora, espiritualmente, humanamente, tiene un montón de cualidades, tiene un montón de virtudes que nosotros deberíamos aprender. Estoy allá, pues llevo ya 53 años, en el Malí, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Yo soy un antiguo del seminario, estaba en el seminario de Pamplona. Porque eres de Pamplona, ¿verdad? Soy de Pamplona, sí. Has dicho de la calle San Lorenzo. De la calle San Lorenzo, sí. Estoy de Pamplona y entonces, pues, yo pensaba más bien en América por la lengua, ¿no? Pero en aquella época, el Papa sacó una encíclica, Fideidonun, diciendo, sería bueno, los países africanos se van a independizar, sería bueno que los sacerdotes les ayudasen. Y entonces dije, bueno, y en lugar de ir a América, sí voy a África. Y fue entonces cuando me orienté para ir hacia África e ingresé en los Padres Blancos, donde me ordené sacerdote a los 25 años. Y enseguida de ahí, pues, ya al Malí, donde estoy, en la parroquia de Cati. De Cati. ¿Qué labor desempeñáis? A grosso modo, iremos pormenorizando, pero ¿qué grandes líneas de acción tenéis en la parroquia? Bueno, el Malí es mayoritariamente musulmán. 80-85% son musulmanes. Hay 10-15% animista, religiones tradicionales. Y solamente el 2% es cristiano. Nuestra actividad, reflexionamos mucho, nos reunimos mucho, ¿qué vamos a elegir? Y decidimos coger tres prioridades en la misión del Malí. La primera prioridad es educar, escuelas. El Malí tiene 45% analfabeto. O sea, un país para que sea desarrollado tiene que saber leer y escribir. Entonces, nuestra primera prioridad son las escuelas, es educar. La segunda prioridad es la vida, la media de vida en el Malí es de 55 años. Entonces, la salud, el agua, el agua tiene que ver mucho con la salud. Como digo, primero educar, segundo, la vida, la salud y el tercero, la promoción de la mujer. La mujer en el Malí, pues está la poligamia, está el matrimonio precoz. Las chicas muchas veces a los 16 años están ya casadas y a los 20, 21 las encuentras con tres, con cuatro hijos. O sea, esos matrimonios precoces, ¿no? Está la poligamia, está el matrimonio precoz. Las chicas no van a la escuela, la familia es muy numerosa. La madre tiene que dar a comer siete, ocho personas todos los días. Entonces, la madre le dice a la hija, tú te vas a quedar aquí conmigo para preparar la comida. Esta también, tal vez habéis oído, de la escisión, la mutilación sexual de la mujer. Todo eso, todo ese mundo, en ese mundo de la mujer es muy importante. Por eso nosotros tenemos esta prioridad, escuelas, salud y promoción de la mujer. Insistiendo, hay escuelas, abrimos una escuela y decimos, si no hay tantas chicas como chicos, la escuela no se abre. Y ahora poco a poco vamos progresando en eso. Aquí tenemos, no sé si las cámaras lo pueden captar, pero bueno, yo os lo transmito, unas bellísimas imágenes, fotografías suyas, de un, por ejemplo, una obra, bueno, pues muy esencial, que es la de los pozos, ¿verdad? ¿Cómo los arregláis la entrada del pozo? Porque claro, hay entradas que son, por ejemplo, esta, vemos aquí esta otra, que es una, bueno, aquí no hay higiene, no hay nada, y entonces lo que hacéis vosotros es darle, arreglar con cemento, ¿no?, para que se pueda coger bien el agua. Aquí, por cierto, tenemos esta obra que ha sido hecha gracias a la parroquia San Miguel de Pamplona, como podéis ver. Y, bueno, pues el tema del agua, como dices, es muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante, sí. Porque luego es época de lluvia. Sí, el agua, seis meses, siete, ocho meses no cae una gota de agua. Entonces el problema es la poca cantidad de agua que cae, a ver si la guardamos y a ver si es potable, ¿no? Entonces hay que evitar todo esto, la falta de higiene, hay que retirar toda esta parte de aquí y llegar a hacer esto, un pozo más higiénico y más potable en ese sentido. Y la parroquia de San Miguel, pues nos ayudó y gracias a ellos, pues hemos hecho unos seis, siete, ocho pozos y luego alguna otra parroquia también. Entonces eso es lo bonito, ¿no?, el ver cómo va mejorando, cómo la gente va comprendiendo poco a poco que el agua es muy importante para la salud y para todo. Vuestra parroquia, me decís que abarca 120 kilómetros, ¿y cuántos poblados? Pues por lo menos unos 100, 100 poblados, sí, ¿no? Y entonces, pues ahí están diseminados, en la parroquia, pues habrá unos 6.000 cristianos, pero que están diseminados en esos 120 pueblos. Nosotros hacemos lo posible para visitarlos cuatro veces, cinco veces al año, pues hacer, hacer, hacer... Sí, la actividad pastoral que haya que hacer... Pero todo, todo, ¿no? Porque yo digo, mi vida misionera, la gran parte de mi vida misionera la he dedicado a lo que llamamos pastoral social. Tú ya sabes lo que es eso, ¿no? A dedicar a esa... A mí lo que me ha hecho vivir como misionero y como todo es esa frase del Evangelio que dice Jesucristo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo digo que hoy día, si Jesucristo viniera, pues a lo mejor nos dice, ¿no? Tuve hambre y me hiciste, pues, un huerto y me hiciste una escuela de agricultura. Tuve sed y me hiciste un pozo, me hiciste un pantano. Es toda una clave de espiritualidad. Y era analfabeto y me hiciste una escuela. O sea, hoy día, por ahí, por ahí pasa, ya te digo, mi gran alegría, soy cura, pero la mayor parte de mi tiempo la he pasado en este pastoral social que la gente pueda comer. En este desarrollo humano. Que es que es el Evangelio de hoy, ¿no? Dadle, dadle vosotros de comer. Ahí está, ¿no? Todas nuestras eucaristías no terminan en la iglesia. Nuestras eucaristías tienen que terminar en lo que decías tú, en la caridad. En la caridad tiene, fuera de la iglesia, el desarrollo, lo que estamos predicando, lo que estamos cantando en iglesia, eso hay que llevarlo fuera y con los musulmanes, con los animistas, con los cristianos, el procurar hacer un mundo mejor. Claro. Empapados del amor, llamados a amar, comulgamos al amor de los amores, le comemos al amor de los amores al Señor para amar después. Pues vamos a ver ahora un vídeo sobre la eucaristía en este domingo del Corpus para que nos centre un poco en este admirable misterio que nos desborda de amor del Señor con nosotros. Vamos a verlo. Gracias. 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 Los relatos de la institución presentan al Señor bendiciendo y dando gracias. Y nos lo presentan también así en la multiplicación de los panes. Toma los panes en las manos y da gracias. Los judíos tenían la costumbre de bendecir al Señor y de darle gracias al comienzo de las comidas. La eucaristía, asumiendo ese género literario de bendición bíblica, desarrolla con mucha fuerza lo que significa esa acción de gracias. Gracias. Ya no solamente por la creación, ya no solamente por los frutos de la tierra, ya no solamente por tantos bienes como recibimos, sino muy especialmente por el sacrificio de Cristo, por el don de su cuerpo y de su sangre, en esa acción que se llama a sí mismo eucaristía. Gracias. Gracias. Domingo del Corpus Christi, domingo luminoso. Esos tres jueves que lucían más que el sol, sin duda en este domingo luce más que el sol, el Señor sacramentado al que veneramos en todas las eucaristías, en tantas procesiones. Hay una persona, está Jesús presente, esto es lo que adoramos. Dadles vosotros de comer. Estamos con Jesús Mari Martínez Presa, padre blanco, que nos está hablando de la realidad que los padres blancos tienen en África, en Mali. Y una realidad, queridos Mari, que te pregunto, que es, bueno, a tener muy en cuenta, es la realidad de las religiones. Estamos en una época en la que aquí, en Occidente, bueno, y en nuestra sociedad estamos, bueno, preocupados por todo, cómo ha habido el desarrollo de los musulmanes. Tenemos el problema preocupante del terrorismo. ¿Cómo vivís la realidad con los musulmanes en África, con el cristianismo, con vosotros? ¿Hay persecución? ¿No la hay? Cuéntanos un poco cómo está la realidad con los musulmanes. El Mali es un país que nunca ha tenido la guerra, ¿no? Pero cuando llegó lo de Kadhafi, Kadhafi, bueno, esa parte de África Occidental hay mucho Touareg. En seis países hay Touareg. Entonces, Kadhafi llamó a los Touareg, los armó hasta los dientes y se los llevó a Libia. Y cuando Kadhafi murió, entonces, todos se fueron a sus países respectivos, pero con las armas. Y entraron en el Mali, con la idea de que los Touareg querían la independencia, pero con ellos vinieron los yadistas, los islamistas tradicionales, ¿no? Entonces, los Touareg querían la independencia, pero estos querían un país islámico, con la sharia. Y empezaron enseguida a cortar manos, empezaron enseguida, pues, con esto, ¿no? No se podía ver la televisión, no se podía escuchar la radio, era un rigorismo muy, 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 muy así. Entonces, los Touareg se apartaron, pero siguen todavía. Entonces, hubo unos 2.000 yadistas islamistas que invadieron el Mali, gracias al ejército francés y otros que consiguieron pararlos y rechazarlos, ¿no? Pero entonces, ahora, nuestra preocupación es, ¿dónde están esos 2.000 yadistas islamistas que intentaron invadir el Mali y no pudieron, dónde están? Entonces, están infiltrados, están infiltrados, esperando tiempos mejores. Y entonces, eso, ahora, hay 3 ciudades en el norte del Mali, Gao, Tombucto y Kidal, 3 ciudades que no representan más que el 10% de la población, pero que son 2 terceras partes del territorio. Y entonces, ahí están estos, los yadistas, los islamistas. Parece que se calma un poco, pero donde se calma, luego en el sur hay ataques a hoteles, hay violencia, hay violencia, hay violencia, ¿no? Y entonces, este es el problema para nosotros, la preocupación está en esto, ¿no? Los yadistas tienen mucho dinero de los petrodólares. Entonces, la pena que existe hoy en el Mali, tienes estudiantes que han terminado la carrera, que han terminado la universidad y no pueden colocarse porque no hay trabajo. Llegan estos, los islamistas, les ofrecen dinero, entonces los llevan, les dan la formación que quieren. Entonces, nuestra preocupación es que de aquí a unos años es posible que nos encontremos con un país islámico. Totalmente islámico. Sí, totalmente islámico. ¿Puedo desaparecer el cristianismo? Bueno, el cristianismo, donde estamos nosotros no es más que uno o dos por ciento, ¿eh? O sea, es un testimonio nuestro, ¿no? El cristianismo, si quieres África del Norte, pues todavía menos, ¿no? El cristianismo está más bien en África Central. El cristianismo, tú sabes, como yo, que nunca ha desaparecido, ¿no? Ya desaparecerá, pero estos sí, están con mucha fuerza. Es inquietante. Tú coges el mapa, África del Norte, los islamistas, África del Sur, ahí atacan, la del Este, ahí está la dificultad. Y los países limítrofes, entonces, se están dando cuenta que cuando terminen con el Malí van a ir a por ellos. Y entonces, la ventaja es que estamos acompañados y protegidos por esto, ¿no? Entonces, el islamismo, pues es, yo pienso que la dificultad que tienen ellos es que, en el Evangelio, que nos dice Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estos, los islamistas, no separan y no quieren separar. Yo pienso que mientras no separen la política y la religión, ahí no, 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 no habrá nada, no. Es un poquitín lo que nos pasó a nosotros en la edad, las cruzadas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hoy día, pues el cristianismo lleva una vida, yo estoy allá con los cristianos, una vida un poco, a veces, arriesgada, pero es bonita el vivir como los cristianos, no tienen miedo y se comprometen, ¿no? Por tanto, persecución, como por ejemplo tenemos por los yihadistas en Afganistán o en Siria, no la hay. No, en ese sentido no hay, porque tenemos 9.000 soldados de África y de Europa que protegen al Malí, ¿no? Está el ejército del Malí, 13.000 soldados, o sea que eso es un freno que les impide atacar de frente, ¿no? Ahora, están, están ahí, ¿no? Están, a la noche, a la noche atacan y hoy día se esconden. Se conocen todo muy bien en el desierto, los lugares del desierto, es eso, ¿no? Francia dijo cuando hizo el golpe, se dijo, ya hemos vencido, hemos ganado. No, pensamos que no, no, pensamos que esto va para largo, pensamos que va para largo y va a ser una cosa de... Larga, ¿no? Claro, sí, 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 complicada. Larga, sí. Un gran testimonio, un gran testimonio el que están haciendo los padres blancos en África, dadles vosotros de comer. El pasado miércoles el Papa Francisco en la Audiencia General dice una frase, bueno, de las suyas que clavan, ignorar al pobre es ignorar a Dios. Vamos a escucharle. Ignorar al pobre es despreciar a Dios. Si yo no abro la puerta de mi corazón al pobre, aquella puerta permanece cerrada, también para Dios, y esto es terrible. Así, el Papa Francisco comentó la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro en la Catequesis de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro ante los fieles presentes. Continuando con las Catequesis sobre el tema de la misericordia, el Papa ha recordado que Lázaro representa bien el grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y la contradicción de un mundo en el cual inmensas riquezas y recursos están en las manos de pocos. Después de haber ignorado toda la vida al pobre que muere de hambre, el rico muere y se encuentra en el infierno, en donde pide inútilmente de beber a Lázaro, que está en el paraíso. Ignorar al pobre es despreciar a Dios. Hay un particular en la parábola que cabe señalar. El rico no tiene un nombre, solo el adjetivo el rico, mientras que aquel del pobre es repetido cinco veces. Y Lázaro significa Dios ayuda. Lázaro, que reposa delante a la puerta, es una llamada viviente al rico para recordarse de Dios, pero el rico no acoge tal llamado. Será condenado, por lo tanto, no por sus riquezas, sino por haber sido incapaz de sentir compasión por Lázaro y socorrerlo. La misericordia de Dios hacia nosotros está vinculada a nuestra misericordia hacia el prójimo, concluyó Francisco. Cuando falta esta, también aquella no encuentra espacio en nuestro corazón cerrado, no puede entrar. En el misterio de nuestra salvación, Cristo une la pobreza a la misericordia. Seguimos aquí con Jesús Mari Martínez Presa, Padre Blanco, hablando de la realidad de África en este día grande, luminoso del Corpus Christi, hablando de la Eucaristía, de esta fuente de amor que llama a amar, dadles vosotros de comer. Nos queda poco tiempo, Jesús Mari, pero hay un aspecto que comentabas que me parece muy hermoso. El africano que está allá, natural, nativo de allá, y que recibe vuestra ayuda, que recibe lo que las distintas religiones ofrecen. ¿Y cómo distingue perfectamente que los cristianos ayudamos, ayudáis, y que les estéis ayudando y otros quizás no tanto? ¿Cómo veis eso? Pues los islamistas intentan convencerles diciendo que los cristianos son gente mala. Y enseguida la gente del malice, no, 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 yo he estado en la escuela de los cristianos, yo sé leer y escribir gracias a los cristianos, a mí me han curado en el hospital. Entonces la mejor manera de parar este islamismo son la pastoral social, las escuelas y esto, todo esto. En la parroquia donde estoy yo, solamente una parroquia, ¿no? Pues tenemos seis escuelas, dos escuelas profesionales, con cerca de 3.000, 3.000 alumnos, una guardería. Cuando las cosas están mal, la embajada de España que nos quiere mucho, pues decía, tenéis que entrar, tenéis que volver, no está bueno, caéis peligroso. Y yo, y la gente no tiene peligro, pues estamos con ellos, ¿no? Es decir, que nosotros no vas a abandonar. Yo digo eso, que cuando uno tiene un hijo, no se le abandona. Y para nosotros el malí es como un hijo, ¿no? Entonces, pues donde van ellos, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Pero eso, están convencidos, la misión está allá hace 140 años, hace 140 años, antes de la independencia. Y enseguida, cuando la misión llega a un sitio, enseguida, escuelas, hospital, centro de educación. Eso la gente lo ha visto, que estamos, y dicen, no, 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 dicen a los islamistas, los cristianos nos quieren. Los cristianos nos ayudan, los cristianos son los nuestros, ¿no? Por eso digo yo, que la mejor manera, la mejor manera de parar es esto, son las obras sociales, la caridad, las escuelas, esto. Y el gran testimonio del Evangelio. Y luego, pues que es muy gratificante. Yo digo, en los años que vivo allá, las escuelas que tenemos, ¿sabes tú que hay miles de niños y niñas del malí que saben leer y escribir? Y podrán encontrar un trabajo. Y ¿sabes qué? Hay cientos de personas, madres, que están viviendo, pues, agua potable, mejor. Es, 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 la misión es muy gratificante. Es, es, es una, una, una misión muy bonita, ¿no? Qué bien. En una palabra, que es muy difícil, ya lo sé, pero me arriesgo a hacer la pregunta. ¿Cómo es el corazón del africano? Del que convives tú, sé que África es muy grande y norte, sur, central, así. Pues eso, acabas de decir, es diferente, África del Norte es diferente de África central. Donde estoy yo, pues, por ejemplo, África del Norte tiene el problema de la religión y todo eso. En el malí, lo más importante para una persona del malí es la persona. Por encima de los partidos políticos, por encima, el malí son 20 razas y 20 lenguas. ¿Sabes tú lo que es convivir? 20 lenguas, 20 razas, pues conviven muy bien. Y ves los chicos que juegan con unos, con otros, todo esto, ¿no? Lo importante en el malí, para la persona del malí, es la persona. Mucho respeto. Se casan cristianos con musulmanes, no hay dificultad normalmente, pero es ese respeto a la persona. Gran mensaje final. Bueno, terminamos el mes de mayo. Esta imagen, que es un colmillo, ¿verdad? Sí, de hipopótamo. De hipopótamo. Y se ha hecho una imagen de la Virgen María preciosa, que además me lo ha regalado. Y yo, pues, le doy muchísimas gracias, porque tener este recuerdo de la Virgen María, estrella de la evangelización. Se la he regalado, a ver si le engaño y viene el malí. Eso, a ver si voy a Malí y dos años voy a África. Que tengan dado, gracias, Guzmán, y estaríamos toda la mañana de gran día del Corpus de la Caridad, que nos has ayudado. Y gracias a los que nos ayudan, a la parroquia de San Miguel, a la parroquia de San Lorenzo, donde yo soy, donde nací y donde soy, y a todas las demás parroquias. Muchas gracias, nada más. Feliz Domingo del Corpus Christi. El Señor nos acompaña, está con nosotros en la Eucaristía, todos los días, en el Sagrario. Vete a rezar, para que seas consolado y te ayude el Señor a amar. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Gracias!